Cada día descubres nuevas maneras de vivir relajadamente, confortablemente, feliz con lo que tienes y con lo que eres. Piensa, siente, recrea cómo todos estos recursos están listos para ti. Estás cada vez más y más alineado y vibrando más, atrayendo también a tu vida los siete rostros del poder de la intención. Cada vez te sorprendes a ti mismo cómo atraes más y más las personas, las situaciones, los elementos que te permiten crecer y llegar hacia tus metas. ¿Cómo eliges vivir tu vida? Recuerda que tú eres co-creador junto con el poder superior de lo que quieres que pase en tu existencia. Tú puedes crear el tipo de vida que decidas vivir. Siempre tendrás muchas cosas que agradecer. Visualizar, leer, sentir y agradecer lo que quieres, lo que eliges que se plasme en tu existencia.